Suele hablarse de inconstitucionalidad por omisión para referirse a la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Hablamos de inconstitucionalidad por omisión legislativa porque la Constitución obliga al legislador en numerosos preceptos a hacer cosas más o menos determinadas. Véase la grabación Mandatos al legislador. Hay obligaciones positivas dirigidas a todos los poderes públicos, lo que incluye en primer lugar y sobre todo al legislador, y obligaciones positivas dirigidas específicamente al legislador. Las obligaciones positivas dirigidas al legislador pueden ser de tres tipos. Formales, por ejemplo, la obligación de dictar una determinada ley, como es el caso de la obligación de dictar una ley sobre el jurado. Obligaciones materiales expresas, es decir, obligaciones de desarrollar una determinada política o un determinado objetivo, por ejemplo, el pleno empleo. Y, en tercer lugar, obligaciones materiales implícitas derivadas del deber general de protección de los derechos fundamentales. Las omisiones legislativas, es decir, el incumplimiento de estas obligaciones positivas, pueden ser a su vez de dos tipos. Absolutas y relativas, absolutas, el legislador no hace nada, relativas, el legislador hace algo, pero insuficiente para el cumplimiento de la obligación. La mayor parte de las omisiones legislativas son relativas, el legislador hace algo, existe una ley, pero esta ley es insuficiente. En estos casos, el Tribunal Constitucional puede controlar sin problemas esa insuficiencia. El problema en estos casos es de límites, como se vio, por ejemplo, en la conocida sentencia 53-1985 sobre la ley de desprevención del aborto, que fue seguida de seis votos particulares, que consideraron que el Tribunal iba demasiado lejos recomendando al legislador lo que tenía que hacer. Esta cuestión de límites, que en definitiva es la cuestión de los límites de la justicia constitucional frente al legislador, depende de cada caso concreto. En la práctica, ha acabado imponiéndose la tesis de la mayoría del Tribunal en esa sentencia citada. Es decir, hay numerosos casos en los cuales el Tribunal Constitucional viene a declarar que una ley es insuficiente por imparcial cumplimiento de las obligaciones positivas que le impone la Constitución, tendiéndose en todo caso en esa jurisprudencia hacia una razonable autocontención judicial. Es decir, son pocos los casos en los cuales el Tribunal recomienda al legislador lo que tiene que hacer. Normalmente se limita a decir que ha obrado de manera inconstitucional, dejando después a su discrecionalidad el llenado del contenido de esa obligación incumplida. Las omisiones absolutas son de más difícil control, pues no hay objeto de control. La ley orgánica del Tribunal Constitucional no prevé un recurso de inconstitucionalidad ni una cuestión de inconstitucionalidad sin objeto. Es decir, a diferencia de otros países que así la prevén, debe recurrirse una ley, no la falta de ley. Sin embargo, se ha llegado a soluciones de este problema utilizando la vía del recurso de amparo. Ejemplos significativos son, por ejemplo, el caso de la objeción de conciencia, sentencia 15 de 1982, o de la televisión por cable en relación con la libertad de expresión, sentencia 31 de 1994. En estos casos, por la vía de amparo, un ciudadano vino a decir que un derecho no estaba suficientemente reconocido en la ley y por tanto era inejercitable. El Tribunal Constitucional dotó de eficacia directa a estos derechos y seguidamente el legislador dictó la regulación correspondiente. Quedaría, no obstante, un agujero negro de control que son las omisiones absolutas que no pueden llegar al recurso de amparo porque no afectan a ninguno de los derechos protegidos en esta vía. Pues bien, se trata, estos casos, de supuestos muy extraños, a la vida cuenta que hay leyes en relación con casi todos los derechos y que en todo caso podrían ser solucionados imaginativamente por los tribunales ordinarios mediante la técnica de la integración de lagunas.